Este parazo nacional de los sindicatos que estamos acá, este paro nacional de nuestra confederación, la CETERA, que el 11 de septiembre cumplió 45 años de lucha, es un paro para decirle al gobierno de Macri que queremos presupuesto para la educación. Estamos acá en el Congreso porque por iniciativa de CONADU, de SADOP, de la DAC, de la FATUM, exigimos un grupo de legisladores de las más diversas bancadas, escucharon nuestro reclamo y se presentaron varios proyectos de ley defendiendo el presupuesto educativo, planteando la permanencia del FONID, planteando la defensa de la jubilación docente, planteando la defensa de nuestras universidades públicas y escuelas públicas, planteando becas para nuestros pibes, planteando fondos para la educación. Yo quiero acá reconocer a los 123 legisladores de distintas bancadas, desde el FIT hasta el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el Bloque de Argentina Federal, a los que se sentaron, a los que dieron quórum, a los que presentaron proyectos de ley y a los que no, decirles que en cada provincia se van a cruzar con un maestro y una maestra que le demande qué hizo en esta votación de hoy. ¿Por qué no se discutió hoy presupuesto para la educación? Quieren que asumamos que la educación es una mercancía. Quieren que digamos que el hospital Posadas puede funcionar sin médicos, que los compañeros de ATE con quienes estuvimos ayer y a quienes les agradecemos que estén acá como siempre, a los compañeros de ATE y al Tano Catalano, a quienes hemos visto recorrer cada lugar del Estado que estos tipos pretenden cerrar para entregárselo al mercado. queremos agradecer a los sindicatos de la CGT y de las distintas CTA que nos acompañan. Queremos decir que este para nosotros, queridos compañeros y queridas compañeras, es un día de dolor y es un día de bronca. Dolor como el que sentimos con la muerte de Sandra y la muerte de Rubén. ayer secuestraron a una compañera Corina de Bonis por cometer el pecado de estar junto a los papás, a las mamás y a las abuelas en una olla popular. Miren a dónde hemos llegado compañeros y compañeras, nosotros que contamos en nuestro haber con 600 maestros detenidos desaparecidos, el 70% de la Junta Ejecutiva de Cetera, las luchas que dimos por el retorno a la democracia y tener que estar hoy reclamando por una compañera que fue torturada y que fue secuestrada. Han sembrado y algunos se van a tener que hacer cargo, ya sean políticos o algunos medios de comunicación, un lenguaje de odio, compañeros y compañeras, somos maestros, somos maestras, enseñamos valores, hablamos de ciudadanía, defendemos la paz, marchamos en paz, pero no queremos que los pibes se nos mueran de hambre. Una compañera muy querida de mi sindicato escribió con dolor del resto, ¿a dónde van a ir ellos sin sus zapatillas, sin sus esperanzas? ¿A dónde los adolescentes de mirada desafiante, en qué lugar le van a decir no a la injusticia, no a la violencia, en qué lugar las puertas van a estar siempre abiertas con el mate caliente y el abrazo listo y un pan para repartir? ¿En qué lugar se cree firmemente en un mañana mejor? ¿En qué lugar se levanta cada día la bandera celeste y blanca y se canta el himno nacional? ¿Y además en qué lugar se marcha y se resiste? ¿En qué lugar se le va a decir sí a las utopías de construir un mundo más justo? ¿En qué lugar queridos compañeros y compañeras se puede llorar se puede reír se puede abrazar se puede cantar que no sea en la escuela que enseña que resiste y que sueña? ¿En qué lugar se habla de que nuestros pibes y pibas merecen vivir en un país con justicia y con igualdad? No son violentas las ollas populares violencia es mentir como dicen los redondos violento es el hambre violento son los despidos violento es lo que le pasa a nuestros compañeros de telan de ate de fabricaciones militares de cada fábrica que está sufriendo el dolor de los despidos violencia es la prepotencia de los que todos los días nos insultan nos subestiman nos desprecian violencia es un país país de ricos gobernado por ricos y solo por a ricos acá estamos como Sandra como Rubén acá estamos abrazando a los compañeros de Moreno Roberto Baladel está allá en una pueblada que hoy en Moreno hay que abrazar a los maestros que resisten que luchan si nos tocan a uno nos tocan a todos viva la lucha docente viva la lucha de los maestros viva la clase trabajadora presupuesto educativo jubilaciones dignas escuelas en condiciones a seguir mañana en todo el país los convocamos a hacer marcha de antorchas para exigir justicia por Sandra por Rubén y por Corina y a sumarnos y construir un gran palazo nacional de 36 horas con movilización no en la casa con movilización a Plaza de Mayo fuerza nos quieren arrodillados no nos van a vencer fuerza no nos no nos no nos Gracias.